Este producto lo compre el día 8 de septiembre Me prometieron que iba a llegar en 10 a 15 días, cumplieron su palabra, llegó en 12 días exactamente Son unas cartas de Yu-Gi-Oh, las compre en tienda mía en línea porque tienen unos muy buenos precios, están bien selladas Efectivamente vino todo lo que pedí, dos starter decks Ahí sería todo, gracias tienda mía